Bien amigos, si ya es viernes, ustedes ya quieren hacer sus planes para este fin de semana. ¿Qué les parece si revisamos el pronóstico del tiempo? Veamos, en la ciudad de La Paz actualmente tenemos 3 grados, temperatura, el cielo parcialmente nublado, una mínima de 0 grados y alcanzaremos una máxima de 13 grados. Así es, seguimos revisando. En la ciudad del Alto, atención porque se esperan lluvias, actualmente hay un grado, una mínima de 2 grados bajo cero y una máxima de 9 grados se alcanzará para el día de hoy. En Oruro, el cielo parcialmente nublado también, una mínima de 0 grados y una máxima de 16. Seguimos revisando. Nos vamos a ver Potosí, así es, el cielo completamente despejado, una mínima de 1 grado bajo cero y una máxima de 12 grados para este tan esperado viernes. Y seguimos revisando, nos vamos hasta Sucre, inmediatamente la capital, una mínima de 6 y una máxima de 18 grados, el cielo parcialmente nublado. Y veamos en la bella Tarija, el cielo soleado, una mínima de 7 y una máxima de 21 grados. Seguimos revisando el pronóstico del tiempo. Veamos para los próximos días, ¿qué les parece? Para este sábado se espera un poquito de lluvias, una mínima de 0, una máxima de 10. Para el domingo, una mínima de 7 bajo cero y una máxima de 10 grados. El lunes ya empieza a despejarse el cielo con una mínima de 5 bajo cero, una máxima de 11. Y sigamos revisando para este martes una mínima de 4 bajo cero, una máxima de 12, el cielo azul y despejado. Y para el miércoles, cielo parcialmente nublado, una mínima de 3 bajo cero y una máxima de 13 grados. Señores, ¿qué les parece? Vamos a ver Deportes ahora para todos ustedes fanáticos. Deportes ahora para todos ustedes fanáticos.